de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Un tema, obviamente, importantísimo para todos los mexicanos y los invito a que se quede a escuchar esta conversación. Senadora, bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar aquí en Cámara Libre. Gracias, Lili. Gracias por invitarme. Bueno, senadora, usted es doctora, lo cual me da mucho gusto. Esto es para congratularnos porque es doctora y preside la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, que es una comisión de la que depende la salud de todos los mexicanos. ¿Qué es lo más importante que traen entre manos ahorita en la Comisión de Salud del Senado? Mira, quisiera decirte que la Comisión de Salud es la más productiva del Senado. Tenemos un equipo de senadores que realmente trabaja por la salud del país y ha presentado más de 504 instrumentos legislativos entre iniciativas, puntos de acuerdo, dictámenes. Y verdaderamente hemos dictaminado más del 70, que suena fácil, pero ponerte de acuerdo en más del 70% de las veces con los otros grupos, pues es difícil. Tenemos cosas muy importantes y la verdad un reconocimiento a todos. Por ejemplo, hay iniciativas del Verde sobre salud mental muy importantes para tener un trato más digno a todos los pacientes de salud mental, para tener una mayor vigilancia en los establecimientos que tratan la salud mental y campañas realmente que promuevan el que haya mayor prevención para los pacientes. Tenemos iniciativas, por ejemplo, del PRI, que es sobre tamiz neonatal, para prevenir enfermedades congénitas de los niños y también para prevenir la sordera y la ceguera a tiempo y tener los tratamientos a tiempo. Tenemos también otras que tienen que ver con tecnologías, el que empecemos a incluir las tecnologías, expedientes electrónicos para el manejo de la salud, para que la gente pueda atenderse desde Chihuahua hasta Mérida, Yucatán, porque pueda llevar su expediente electrónico y lo pueda ser atendida con calidad. Tenemos iniciativas también, por ejemplo, en el PAN de obesidad y sobrepeso. Todas estas ya son leyes las que te comento, en donde para poder controlar mejor a los niños desde la primaria, midiéndolos con peso y talla e índice de masa corporal y poder prevenir la obesidad desde pequeños, haciendo campañas importantes de nutrición, detectando a estos niños y ayudándolos a que puedan solventar estos problemas desde temprana edad y poder parar esta epidemia de obesidad y sobrepeso. Hemos pasado puntos de acuerdo interesantísimos, por ejemplo, últimamente sobre negligencias médicas. Tú sabes que hemos estado padeciendo. Ese asunto ha generado cosas tremendas en nuestro país. ¿Qué es lo nuevo que van a plantear sobre negligencia médica? Le estamos pidiendo a la Secretaría de Salud que haya una estrategia para evitar estas negligencias médicas en el sector, para que puedan, ahora sí que aplicarse todas las normas de seguridad en los pacientes. No puede haber confusiones de que a un niño lo operen de algo que no se debe y pierda la vista de los dos ojos. O sea, no puede haber que un director de una institución muera porque no tenga una atención de calidad. El mismo caso mío, Lili, de que tuve un infarto cerebral y tuve acceso a un neurólogo después de 10 horas estando dentro de un hospital. ¿Cómo es posible? Esto es posible porque no hemos tenido una estrategia que mejore la calidad de los servicios y que evite este tipo de negligencias médicas. ¿Y cómo son? ¿Nos puede dar un adelanto? ¿Qué dicen esas leyes? ¿Qué van a decir esas propuestas para evitar la negligencia médica? De hecho, existen muchas normas de seguridad del paciente, pero no se aplican. Lo que estamos pidiendo... ¿Entonces va a haber castigo? ¿Le van a poner dientes a esto? Todo esto tiene dientes. Para eso tenemos también la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para que pueda realmente sancionarse y si no hay, pues ir al Ministerio Público. ¿No sabe qué, senadora? La Comisión Nacional de Arbitraje Médico no funciona. Definitivo. Además, creo que es un tiradero de dinero de nuestros impuestos. No funciona esa comisión. Tenemos que hacer un cambio. Se cubren los médicos unos con otros para que los que se equivocaron... Digo, no esperamos que los médicos sean dioses ni sean perfectos, pero lo digo llanamente, no sirve para nada esa comisión. No solo eso, Lili. En el caso mío, tuve un infarto cerebral. No tuve una atención adecuada. No tuve acceso a un neurólogo cuando tenía un infarto cerebral. Ese era el especialista que necesitaba. Puse una queja en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el hospital del sector salud no aceptó el arbitraje. ¿Por qué? Porque no quiso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente te quedas en la disyuntiva de, bueno, pues voy al Ministerio Público o no, cosa que tampoco he tomado una decisión. Pero yo pienso en todos los pacientes que me escriben... Pues usted es senadora, sí, vaya, ponga el ejemplo de la denuncia. Bueno, pienso en todas esas personas que me escriben diariamente con sus casos de negligencia médica. Y todos los que describo y describí estos últimos días en este punto de acuerdo sobre negligencias médicas, en donde pido que el sector, la Secretaría de Salud, como rectora del sector salud, haga una estrategia en contra de la negligencia médica y aplique todas las normas de seguridad del paciente que hay para evitar las negligencias médicas. Este es un tema muy importante. Afecta y destruye la vida de muchísimas personas y de muchísimas familias. Y esto es algo que tenemos que ponerle más enfoque y más lupa. Los senadores vamos a estar en este tema. ¿Y cuál es la causa de que no se apliquen bien las normas? Y también, ¿por qué no existen las sanciones? ¿Por qué no se aplican las sanciones? Las sanciones existen, lo que pasa es que requieren una denuncia, el arbitraje médico, pues simple y sencillamente, como bien tú lo dices, no funciona. Y la rectoría de la Secretaría de Salud, pues hace falta para que todo esto que se ha construido, como para seguridad del paciente, pues verdaderamente se aplica. Y la realidad es que hemos aumentado los casos de negligencia médica cada año son más y más y más las quejas. Pero usted es senadora de la República y yo a usted la estoy escuchando en un tono un tanto desesperado e indignada. Y usted es senadora. ¿Qué nos queda al resto de los mexicanos para podernos defender? ¿Y por qué habla usted así? ¿Por qué el panorama como que se ve tan difícil de ponerle orden? Se ve difícil de ponerle orden porque, como te digo, se necesita rectoría y la rectoría está faltando. ¿Y eso a quién le corresponde? Bueno, a la Secretaría de Salud. Necesita la Secretaría de Salud tener una rectoría para todas las instituciones del sector donde se respeten las normas de seguridad del paciente y donde se haga una estrategia nacional para disminuir los casos de negligencia. Eso es algo que tenemos que exigir los senadores. Tú bien lo dices. El otro día comentaba, generalmente nos estamos dando del daño a las enfermedades porque las estamos viviendo cerca de nuestra familia. La diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, el cáncer. Y entonces tomamos conciencia y entonces queremos participar. Y también nos pasa a todos, hasta a los senadores, que decimos, bueno, ya me pasa esto. Está pasándole a todo el mundo. En el caso mío, como presidente de la comisión, obviamente recibo las quejas de todo el país de negligencia médica. Y las hago llegar y las hago saber al sector salud para que se resuelvan de la manera más pronta y de más beneficio para el paciente. ¿Y qué contesta el sector salud? Bueno, pues muchas veces hace esa gestión para apoyar, ayudar a esos pacientes o para indemnizar a los que se tienen que indemnizar. Pero la realidad de las cosas es que los casos de negligencia médica aumentan cada año y eso es algo que tiene que parar porque no podemos estar sacrificando a toda esta población que está sufriendo por estos daños que son evitables. A veces, como doctora, cuando las cosas no son evitables, al final, pues tienes que aceptarlas. Pero lo que da mucho coraje es lo que es evitable, mortalidad materna, estos casos de negligencia médica, estos temas que son evitables, transmisión de VIH de madre a hijo, esos temas te enfurecen porque dices, los puedo evitar. Debemos trabajar en evitar lo que es evitable. Entonces, ahí es donde tenemos que estar unidos, pues ahora sí que sociedad y gobierno para lograr que la salud de calidad avance en este país. ¿Los senadores de todos los partidos apoyan todo esto? Sí. O sea, en este caso no politizan la salud. Ya sería el colmo que politizaran los asuntos de salud. Eso es lo muy interesante de la Comisión de Salud. En la Comisión de Salud no se politiza, no hay colores. Pero yo creo que tanto la salud como la educación deben ser de calidad para tener un arranque parejo en la vida y que todos tenemos que tener acceso a un sistema público de calidad. Yo me atiendo en los hospitales públicos porque creo que la salud debe ser una cuestión nacional, pública. A ver, esto sí es noticia. Usted es senadora de la República y usted se atiende en hospitales públicos. Creo que los mejores doctores están en las instituciones públicas. Estoy confiada totalmente. Pero creo que la calidad por volumen, por recursos, por eficiencia, todavía falta mucho. Falta mucho. Tenemos un presupuesto de salud bajísimo. 6.2 del PIB. Más bajo que países que son similares a nuestras economías, como Argentina, como Chile, que tienen 7.8 o el 8, que ni decir de Estados Unidos que tiene el 17. ¿Van a pedir más presupuesto? Nosotros lo pedimos siempre. Siempre. Y la verdad es que ahorita estamos echándole muchas ganas. Todos unidos, ¿eh? Es impresionante cómo todo el sector, todas las comisiones unidas, tanto del Senado como del Congreso, estamos unidos por nuestro presupuesto porque no haya ningún tipo de daño a nuestro sector. Y yo sé que lo vamos a lograr porque hemos encontrado mucha sensibilidad tanto en el gobierno como en el Congreso. De veras que estamos muy felices. Esta es una buena noticia. Doctora, ¿nos deja esperanza de que sí va a poder mejorar el asunto de, pues no se dice impartición, pero la forma en que funcionan los hospitales públicos y en específico la cuestión de la negligencia médica? Lo que les dejo la esperanza es de que vamos a estar el Senado muy pendientes de recibir una estrategia de parte de la Secretaría de Salud de que nos diga de qué forma vamos a disminuir esos casos y de que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se dedique a eso, a estar del lado del paciente, al forzar que no puede una institución pública, por ejemplo en mi caso, negarse a tener un arbitraje médico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, porque ni siquiera es privada, es pública. Entonces, si las mismas instituciones públicas no obedecen a su Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues entonces, ¿qué esperamos de todos los demás? ¿Por qué no desaparecen esa comisión? Porque lo que necesitamos es reforzarla, necesitamos que funcione, porque es una necesidad que necesitamos tener una comisión del lado del paciente, nada más que una comisión del lado del paciente útil y no podemos tener ni permitir que una institución pública se niegue un arbitraje nunca, porque para eso está la comisión que también construyó el sector público y tiene que dar ejemplo. Entonces, ahí está el detalle en el que tenemos que seguir y ahí es donde vamos a seguir luchando. La negligencia tiene que disminuir en este país porque los médicos tienen la capacidad de evitarla. Si tienen capacitaciones, si tienen toda esta educación continua, si el sector realmente de salud se dedica a aplicar las normas que ya construyó, las guías de práctica clínica que ya tiene y simplemente es vigilante de que esto esté funcionando. Senadora, muchas felicidades. Qué gusto, se lo digo en personal, escuchar a una senadora de la República con esa pasión y con ese compromiso sobre el tema que tiene como presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Senadores. Esta es su casa, la seguiremos invitando para que nos mantenga al tanto sobre los avances que tengan en esa comisión. Muchísimas gracias. Gracias. La senadora Maki Ortiz es senadora de Tamaulipas por el PAN y como usted ya la escuchó pues está muy comprometida con estos temas de salud. Yo soy Lili Tellez, le agradezco mucho que hayas escuchado esta conversación. Los veo la próxima semana aquí en Cámara Libre. Que descansen. Buenas noches. Gracias.